Se llevó a cabo el concurso estatal de escoltas de bandera y de bandas de guerra como parte de la 36ª muestra deportiva del Colegio de Bachilleres que se realiza en los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández, donde los planteles 26 de la Capital y 01 de Soledad de Graciano Sánchez obtuvieron los primeros lugares. Cabe destacar que la muestra deportiva es la primera vez que se realiza este evento fuera de la capital potosina y tiene como sede el Parque Los Azares en Río Verde, ya que este sitio cuenta con la infraestructura necesaria que permite albergar las competencias deportivas en los resultados del concurso estatal de escoltas de bandera. El primer lugar fue para el plantel 26 de la Capital, segundo lugar para el plantel 28 también de San Luis y el tercer lugar para el plantel 26 de San Vicente. En tanto, en la 31ª muestra estatal de bandas de guerra, el primer lugar lo obtuvo el plantel 01 de Soledad, segundo lugar el plantel 31 de Aquismón y el tercero para el plantel 25 de Tambaca. de laougalía de los patentes de la Budapestos Community de la Comunía de la Hausar inclusive y el segundo lugar de la Comunía de la Comunía de las Antald además tar del Periódica